Antes de levantarme en las mañanas me persino Y le agradezco a Dios que en el juego aquí sigo Pues de donde yo vengo culebras no llegan lejos Por eso ando bien firme con mi cohete con respeto Ando por el callejón con mi pinche pistolón Coach de mango en el blunt y un vaso lleno de ron Al millón ando arriba en el avión no perdono la traición Tengo hielo en el pinche corazón Soy un león reactivado y al millón listo pa' bailar el son Y la pompa en la trompa No hables de mi si tu no sabes nada Porque lo que vales pa' mi es el precio de la bala Viví yo desde chiquillo Aquí sigo wey Los consejos de mi abuelo los aplico al cielo Yo no persigo a las mujeres prefiero el dinero Porque soy loco de la calle yo salí del guero La gente que me apoyo la llevo en la mente Y los que me dieron la espalda los tumbo mi cohete Ponte cuidado con el mojado Ponte cuidado Ponte cuidado si me ves con mi manada Si no te respeto para mi no vale nada Yo no soy actor yo soy callejero Yo no quiero fama solo quiero mi dinero Por el 75 Ando bien al tiro con la 45 Siempre ando bien high Quebrando forjando vamos a fumar Saben que sigo al mando Mi nombre sigue rifando Y esos que me andan cazando Les tiro los corto los dejo rodando En los cabrones se venden por fama Luego se los cogen bien duro Se los fuman como un puro Los encierran en lo oscuro Pues hago lo que hago Yo no me vendo solo me entiendo Sigo libre como el viento Bien firme como un sargento Si me andas buscando mire pa' arriba Ando volando en las nubes Yo no robé yo no salté Porque vergüenza la tuve Pero si hablamos de drogas Yo las vendí donde quiera Yo las pesé, las transporté Y aquí sigo en la guerra Sigo bien pinche al millón Soy el hijo de la calle Con el pinche pelotón Siempre listo pa'l desmadre Now I'm at the top Now I'm at the top Came up from my love Now I'm at the top 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 Came up from my love Now I'm at the top Now I'm at the top Now I'm at the top La 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 la